¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con toda calidad! ¡Hace! ¡Vamos con todo! ¡Ya, ya, Quechico! ¡Machitos! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Te habían dicho el gol? Eso no es de tipo, eso no es de tipo Pero le ha mostrado que está en las redes sociales y no No es usted, es usted El de chile, el de chalaje, es que usted hizo ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡No cae! ¡No cae la puta! ¡Vora pa' acá, hombre! ¡Vale! 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 ¡No cae la puta! ¡Vale! ¡No cae la puta! 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 Gracias. 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 ¡Compiten! ¡Ale, Ferreira! ¡Ferreira! 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 ¡Molazo! 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 ¡Los peticiones! ¡Los peticiones! ¡Herdona! ¡Herdona! ¡Los peticiones! ¡Mas finitas! ¡Mas finitas! ¡Vamos! ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Sebas, más cerca, Sebas. Sebas, Sebas. Sebas, Sebas. Sebas, Sebas. Sebas, Sebas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Guerrero! ¿Entonces qué fue? ¿Qué es entonces? ¡Tranquilo! 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 ¡Guerrero! ¿Entonces qué fue hermano? ¡Guerrero!api, el negocio, el negocio, el negocio,... ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡U32! ¡Guerrero y自由! ¡Filo! ¡Tranquilo! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es! ¡Pegando la línea! ¡No, no, no! ¡Vamos a los vinos que se ven a la rita! ¡Vamos a los vinos hasta la rita! ¡V Thank you Пока! ¡V� the era don threatening to be a party! ¡Vamos a los vinos! ¡V� the era don 얼� göndersk te hagan! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ven! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Cómo quedamos, Heros? ¡Ruego! ¿Cómo quedamos? ¡Gracias! ¡A grande! ¡A grande! ¡Bravo! 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 ¡Santi! ¡Santi! ¡Pasa ya! ¡Metele manieros allá! ¡Mico! ¡Pasa! 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 ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¡Ojero, según! ¡Deseaz! No caen, no caen, no caen las pelotas, no caen las pelotas. No caen las pelotas, no caen las pelotas, no caen las pelotas. No caen las pelotas, no caen las pelotas, no caen las pelotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no! ¡Allá, hermano! ¡Allá! ¡Shh! ¡La van a recargar ahí! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Chao! ¡Chao, nena! ¡Chao! ¡Chao, nena! ¡Chao, nena! ¡Chao, chao! ¡Ya, ya, ya! ¡O acá! ¡O acá! ¡Pero carajo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Tranquilo! ¡Mordi"! ¡ Burton! ¡El choque limpio! ¡Aquírate! ¡Aquírate! ¡Tanquilo! ¡Herrera! ¡Págale, pues mío! ¡Nicolás! ¡Sacala dura, hombre! ¡Shh! ¡Para una muñeca sacando el balón! ¡Vamos! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Vamos! ¡Felicidad! ¡Gracias! ¿En San Salazar o en San Salazar? ¿En San Salazar o en San Salazar? ¿En San Salazar o en San Salazar? En San Salazar. ¿En San Salazar? En San Salazar. ¿Es por qué? Creo que sí. ¿En San Salazar? Pésimo, cuando me quise dar. Sí, sí. ¿Y la decisión más mala es esa? Sí. ¡Horrera! Pérez López, hombre! Está suflop. ¡A ganar, los a ganar! ¡ Edition deFun排ia operación! ¡ хочетлатela, a ganar! ¡Gracias! Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, que amo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, que amo! 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 ¿Cuándo va, cuándo va? Ah, es aquí Ah, ese es el puto que irá, Iván no ha entrado Ah, jeje Yo pensé que está aquí Iván no ha llegado Ah, Willis ¿Cuándo va, cuándo va, cuándo va? No, sacala limpio, ¿por qué sacala limpio? Vamos, vamos, eh, Jero, Jero, Jero Vamos, vamos, vamos Jero, no me de papaya ahí, saquela hermano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos y atrás está el gol profe metió el gol y fue el gol ya que el gol llega prenda la moto pues el gol el gol el gol de balón el gol agrande más agrande más déjale tírala 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 allá hombre no es tiempo hacer posesión hermano como hay que ver el video qué hay salto hay salto hay salto hay salto hay salto hay salto yo pienso que va aquí en el video ¡No! ¡Eh, que no es un balbarto! ¡Eh, que no, no! ¡Eh, que no, no! ¡Eh! ¡Eh, que no, en todas! ¡Eh, que no! ¡Eh! , ¡Eh, que no! ¡No! ¡Eh, que no! ¡No! Earthophilia, united. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias!